Esto quedó grabado en cámara, pero esta vez en Arecibo, Puerto Rico. Varios individuos entraron armados a una oficina de la Autoridad de Acueductos y obligaron a los clientes y a los empleados a tirarse al piso mientras ellos robaban. La policía dijo que los ladrones se llevaron 24 mil dólares en efectivo. Hasta el momento, ellos continúan prófugos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.